Voy a pasar por TT, a ver si no está enojada porque llego, llegué de media hora tarde Bueno, déjame, me doy vuelta mientras ¿Dónde vamos, Tino? Pues esta vez el niño lo conoce del Cóporo, acá en el municipio del campo Es una zona arqueológica pero no recuerdo a qué cultura pertenece Ok, ¿hasta qué reporte, Joaquín? Tete Hola Llegamos Parece que llegamos temprano, llegamos a las 9.10 De 20 pies a las 10, estaban apenas echando las carpas, las sillas Nos encontramos aquí, este pequeño jardíncito Ya abordamos el camión Yo después venía, pues no sabía que íbamos a abordar la vez anterior Y era un camioncito de redilas Y ahorita ya tenemos un autobús El recorrido está en dos partes, el recorrido corto y el recorrido largo El recorrido corto es aproximadamente El recorrido corto es particular raízvit Piñetecifirú El recorrido corto es cuanto ba $ 40 igual a las 11.10 Gracias por ver el video 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 Si me traen Ya me echó a mi la responsabilidad Bueno eso fue todo por el día de hoy Este fue el coporo 2019 Ahí si ya me veo Gracias por ver el video Gracias por ver el video